¿Es un juez garantista el señor Checkley o es un juez canero? Ha mantenido un equilibrio, yo te diría. Hay varios casos en donde yo pienso que ha resuelto correctamente rechazar pedidos de expediciones preventivas e impedimentos y hay otros casos en los que yo personalmente creo que ha habido un exceso y ha otorgado prisiones preventivas. Por lo tanto, si ponemos en una balanza el cóctel de ingredientes que tiene este caso, adicionalmente de la presión mediática, si tú me pides un vaticinio, tristemente yo me atrevería a decir que estamos más cercanos a que esta prisión preventiva sea otorgada. ¿De ambos personajes, de la señora también? ¿La señora ha presentado arraigo, se ha entregado los...? Yo te diría que más débil, pero estamos hablando que no solo están ellos dos, están los otros dos también con pedidos de prisión preventiva. Ahora, la señora... Entonces tendría que haber... A mí me da pena, imagínese ahora, no me voy a meter la vía privada, pero Orejas Flores me dicen en la UPE que está deshecho. Y tengo un dato, a ella ya le han pedido detención preliminar. A la señora, y la negaron. Y la negaron. Entonces, si se sigue una línea y no hay mayor elementos que sean contundentes, como te dije hace un momento, para pedir prisión preventiva, el fiscal tiene que estar casi al mismo nivel que acusar. Es decir, tiene que tener una contundencia significativa. Pero ahora... Creo personalmente que el caso hoy no la tiene. No podemos saber si mañana, cuando la fiscalía sigue investigando, puede encontrar sustentos para ir más allá. Deberían ser ambos dos su caso en libertad si uno se apega a la letra jurídica, vamos a decir, no mediática. Y apegando a lo que dice San Martín en clase. La regla en este país es que toda persona afronte su juicio en libertad. La excepción a la regla es que te den comparecencia con restricciones. La excepción de la excepción, es decir, el carácter excepcionalísimo, lo tiene la prisión preventiva. Bueno, acá me da mucha pena a mí lo de Oreja Flores, un muchacho que ¿por qué tienes esa casa? No, Filber. Si hay alguien en el Perú que se ha ganado su plato, honestamente es Oreja Flores, por Dios santo. El chiquito ha salido, su papá pintaba fierros, ¿cómo se llama? En San Martín de Porres. El chico no se ha comprado su casa. Ahora, ¿por qué tienes casa? ¿Por qué tienes casa? Porque se la ha ganado, pues, hermano. Y hay un dato adicional, Filber. Lo que no podemos dejar nunca pasar por alto es que ir a la cárcel es una desgracia y uno no se puede alegrar de la desgracia ajena. Distinto es que la justicia tiene que actuar como corresponde con la severidad que el caso merece, pero sin excesos. Para terminar, yo no entiendo qué cosa le pasó por la cabeza a ese muley el día que sale a hablar barbaridad y media de los hichos en contracorriente. ¿Y qué cosa le pasó a ese esposo de Oreja Flores cuando sale a Juan Ortiz y habla peste de sus hermanos y de sus primos? No sé qué cosa. ¿Quién le puede haber dicho que esa podía beneficiar? Su hermano está a punto de irse a la cárcel un año y medio. Deben estar hechos un Cristo. Pero, en fin, Julio, ha sido muy amable. Un placer, Filipe. Y cámbiate carro, pues, hermano, porque ese carro de tres años, cuatro años, chocan a la vista. ¿Quién en Júlia tiene ese carro el año? En fin, lo dejo con la chica de Crónica de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!